Problemas de impuestos, Next Gen Accountants tiene las soluciones para usted. Llame hoy al 9046-192675. Next Gen Accountants. Hola amigos y bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Soy Feliz. Les saluda Dindy Giles y estoy muy encantada de presentarles a nuestra invitada de hoy, Mónica Sánchez, que nos viene a hablar acerca de la belleza y cómo ésta influye en nuestra felicidad. Bienvenida Mónica a nuestro programa. Gracias, gracias por la invitación. Ella es consultora de Mary Kay, ¿verdad? De belleza y facial. Pero yo quisiera que nos hablaras un poquito más de ti, de tu familia, y qué fue lo que te motivó a trabajar, ¿verdad? Con la belleza. Bueno, para empezar, somos mujeres y la verdad que nos gusta mantenernos siempre, viéndonos bien. Pero bueno, como dijo Dindy, mi nombre es Mónica Sánchez. Soy esposa, soy madre de dos niñas, soy ama de casa, y como dijo Dindy, soy consultora de belleza, ¿verdad? De cuidado facial. Y de verdad que es un placer estar aquí, Dindy. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Cuéntame, ¿qué fue lo que te motivó a trabajar en esto de la belleza? Mira, realmente, siendo cristiana, siendo servidora, siempre he querido trabajar, buscar hacer algo más por la mujer. Y conociendo a mi directora, a día de muchos años somos amigas, se me ocurrió y digo, contra, esto es una buena oportunidad, ¿no?, de llegar a las personas. Así es. Y así las ayudo, las ayudo un poquito a cuidarse por fuera, a que se sientan cómodas, les doy un poquito de orientación, y a la misma vez les puedo llevar el mensaje. Muchas veces nos encontramos hablando de su vida personal, y les puedo aconsejar, les puedo dar mis testimonios. Así es. Y me gusta, de verdad que le he cogido mucho cariño. Y no es nada malo, ¿verdad?, el alguito que viene por el lado, el muy buen, ¿verdad?, interés que viene por el lado, pero... Creo que la belleza nos abre muchas puertas, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero qué bueno cuando la usamos de una manera positiva, ¿no?, para motivar a otros, para ayudar a otros. Y fíjate que me dijiste que tienes niñas, dos niñas, y yo quisiera preguntarte, ¿verdad?, que cuán retante ha sido para ti criar niñas en este tiempo donde la belleza se enfatiza muchísimo en los medios, ¿verdad?, en los medios sociales, en los medios televisivos, pero de una manera errónea. Mira, cuando me puse a leer y buscar así información del tema, que a veces lo pasamos por desapercibido, pero es tan importante, me vino a la mente Primera de Pedro 3, del 3 al 4. Ese versículo, ¿verdad?, pequeñito, donde habla realmente de lo que es la importancia o la belleza que realmente debemos de preocuparnos, que es la belleza interior. Así es. Que es lo que Dios ha puesto en nosotros. Y sí, se me ha hecho fuerte, tengo una niña de 7 y una de 11, y estoy tratando de criarla, ¿verdad?, en este ambiente sano, un ambiente cristiano, y también conociendo que tienen dones, ¿verdad? Dios le ha dado sus dones. Te digo que me toca reenforzarlas, me toca estar siempre al cuidado, siempre diciéndole, es bueno mantenerse bonito, es bueno arreglarse, una mujer siempre debe doler bien, una mujer siempre debe estar planchadita, ¿verdad? Consejo así que heredé de mi madre. Pero entonces le hago más hincapié en lo que sería la belleza interior. Quizás de acuerdo a lo que la farándula diga, de acuerdo a la televisión, a los medios, ay, tener la nariz bien delgadita es lo importante. No, no, no. Eso es una, realmente la belleza es, ¿verdad? Es de acuerdo a todo, es diferente para todo el mundo. Así es. Y entonces le recalco en eso, le recalco en las cositas importantes, le recalco en cómo Dios las hizo, en los propósitos que tenemos realmente en la vida, y de que esto en algún momento se va. Así es. Fíjate que dijiste algo muy importante y es que tú haces hincapié en lo que es la belleza interna. Y fíjate, de acuerdo a un artículo que estuve leyendo en childmind.org, dice que nosotros precisamente podemos ayudar a las chicas, ¿verdad? Dándole hincapié a las virtudes, a los talentos. A las virtudes, exactamente. Y también aconseja que nosotras mismas también, demos el ejemplo, aceptando nuestro cuerpo. Dice también que nosotros debemos enseñarle también sobre la realidad y las cosas falsas de los medios de comunicación que muchas veces proyectan que no son realidad. Y también que nosotros tenemos que enseñarles a que no tienen que complacer a todo el mundo, todo el tiempo, ¿verdad? Que ayudarlos también a envolverse en actividades recreativas y deportivas, que desarrollen otras capacidades, ¿verdad? Las virtudes siempre, regresarlas. Dice también que en la casa, por ejemplo, también nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que vemos y lo que leemos, ¿verdad? Entre otros consejos muy interesantes. Ay, sí, es que tenemos que tener comunicación con ellas todo el tiempo. Tenemos que estar abiertos. Tenemos que darle importancia a todo lo que están hablando, todo lo que ven. Yo trato de controlar lo más que puedo, pero se hace difícil. Claro. Pero trato todo el tiempo de estar ahí siendo positiva, dándole consejos sabios, ¿verdad? Enfocándonos en lo más importante. Así es. Fíjate, pero ¿qué percepción tú crees que tiene la belleza en nuestra percepción de la felicidad? ¿Qué importancia tiene la belleza en la percepción de nuestra felicidad? Lamentablemente tiene mucha, mucha importancia. Tristemente, pero es así, como tú misma estábamos diciendo al rato, la tecnología, la publicidad, los medios, ¿verdad? Entonces, están todo el tiempo creando una imagen ficticia, una imagen de lo que según las personas es lo ideal. Y no debe ser así. Nosotros debemos de ver las cosas, las virtudes, aclamar más a las virtudes, realzar más, ¿verdad? Realzar más lo interno, las virtudes, las cosas que te hacen especial. Enfocarnos más en eso. Se hace difícil, pero yo creo que se puede. Pero sí, lamentablemente es mucho. Fíjate, yo he aprendido a ver a la belleza o a percibir la belleza como el lazo de un regalo. ¡Ah! Que siempre... Eso me gusta. Me voy a robar ese. Que lo más importante, ¿verdad? Es lo que hay adentro. Sin embargo, simplemente el lazo es un adornito. Un detallito. Un detallito. Un detallito que lo hacemos especial. Ajá, que le agrega un poquito más de interés, pero no es definitivamente lo más importante. Ese me gusta, me voy a robar eso. Que mucho se aprende, ¿verdad? Ay, todos los días. Fíjate, quiero preguntarte que con respecto a la mujer cristiana, ¿verdad? A veces se percibe de que la mujer cristiana no debe tener complejos, puesto que se debe tener una identidad muy clara de lo que somos en el Señor. Sin embargo, no estamos exentas tampoco de padecer, ¿verdad? O tener la tentación de sentir complejos de alguna manera u otra, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Que una mujer creyente no debe tener complejos. Soy bien. Mira, yo creo que en los tiempos de que nos criaron antes hubo mucha mano de hombre, mucho pensamiento de hombre, mucha opresión. Y de verdad que no, 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 no. Hay que ver las cosas como son. No somos cristianas, somos servidoras de Dios, somos creadas por Dios, pero no todos los cambios llegan al momento. No todos los cambios son mágicos, ¿verdad? Por decirlo así. Y la verdad es que no dejamos de ser físicamente quien somos. No dejamos de, ¿verdad? No todo se va al pasado. Y no, yo creo que nosotros debemos aún más, como mujeres, como cristianas, como creación divina y perfecta de Dios, debemos andar, demostrar la felicidad. Así es. Y la felicidad, ¿cómo la vamos a demostrar? Mira, con una sonrisa. ¿Y qué tal un poquito de labial? No nos hace mal. Para resaltar. Para resaltar. Estamos hablando que es cuestión de, como tú dijiste, el bow, el lacito del regalo. Y el balance. Para mí el balance es una palabra muy importante. Sí, yo creo que es todo realzar las cosas buenas que tenemos, demostrar, porque hay que decir, cuando uno se ve bien por fuera, es porque por dentro estamos bien. Claro, dice la palabra del Señor que el corazón alegre. Hermosea el rostro. Eso es así. Eso es así. Pues tenemos que, debemos de enseñarlo, debemos de realzar, de realzar la naturaleza, la belleza natural que tenemos. Así es. Cada cual tiene su aspecto bonito, ¿verdad? A lo mejor ahí te gusta realzar tus cejas, tus ojitos. ¿Verdad? Y cositas así es, como tú dices, el lacito perfecto. Con moderación. Con moderación, todo con moderación. Claro, está. Y yo creo que fíjate que hay muchos aspectos, más allá de los espirituales, que sí influyen en nuestra perspectiva de lo que es la belleza. O sea, también nosotras las mujeres, por ejemplo, pasamos por muchos cambios físicos. Muchos. Por cambios hormonales. También cambian nuestros intereses a lo largo, en el trayecto de la vida, mientras vamos madurando. Cierto es. También, ¿cierto? Cierto es, cierto es. Y más aún, yo creo que si cuando uno está jovencito uno quiere atraer al novio y después a veces se casan y ya no, 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 no. Hay que mantener, me voy a robar una palabra que dijo un pastor que me gustó, que siempre hay que tener eso, siempre hay que mantenerse guapo, siempre hay que mantenerse arreglado para su pareja. Claro. Y para uno mismo. Y de verdad, después cuando uno se convierte en madre, pues ahí empezamos. No. Hay que, eso es una virtud. Ser madre es una bendición. Así es. Pues hay que arreglarnos, hay que demostrar lo feliz que realmente somos por dentro. Eso es así, fíjate que cuando lo hacemos, terminamos sintiéndonos mejor con nosotros mismos así. Oh, claro que sí. Bueno. No hay mal cosa. Yo tengo otro dicho, ¿verdad? Perdonen los dichos, pero yo tengo un dicho que me encanta, que es, en mal tiempo, todo lo resuelve con un lipstick. Oh, sí. Sí. No sabía ese. A mal tiempo, cuando te sientas triste, coge tu mejor lipstick, tu lipstick favorito, mira un poquito y sonríe al espejo. Y te cambia, te cambia mucho, mucho, mucho. Tremendo, tremendo consejo. Y fíjate que dice Filipenses 4, hablando de lo que es el balance en cuanto a lo que es la belleza. Sí, sí. En cada aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Que la realidad es que nosotros no debemos afanarnos por nada. Es cierto. Y yo creo que cuando se refiere a la belleza, no debemos tener el afán como tal, sino sí debemos preocuparnos, ¿verdad? Por vernos lo mejor posible, pero sin afanarnos. Porque el balance es la clave. El balance es la clave. Yo creo que cuando uno se afana, ahí es donde te afanas en cualquier cosita y ahí es donde empezamos a traer problemas. Así es. Muchas personas, ¿verdad? Terminan gastando mucho dinero para verse mejor y tienen ese afán de lucir la figura perfecta, el cabello perfecto. Dejan de comer saludable porque quiero estar, quiero caber en todo. Así mismo es. Pero fíjate que tenemos que irnos a una pausa, pero al regresar estaremos hablando sobre las consecuencias de lo que es tener una baja autoestima. Porque seguiremos hablando de este tema de belleza. Tenemos muchísimo que aprender con nuestra amiga Mónica Sánchez, así que no se vayan.